Hoy es necesario cuidarse y moverse lo menos posible. Tengo que firmar contratos, presentar documentos legales, también recibirlos de mis clientes, y todos requieren firma. Descubrí que la firma digital es una solución que te facilita la vida. Ahora lo hago desde mi casa, oficina o desde donde esté, así no me expongo ni expongo a mis clientes. Tú también puedes hacerlo. Solicita tu certificado para la firma digital en AdSip, a través de su página web o en sus oficinas. Y créeme, es más seguro que documentos en papel y con toda la validez legal necesaria. Ahora, tu firma es digital. AdSip emite certificados para firma digital, tecnología moderna y segura. Y todos mis clientes hacen lo mismo. Cómodo, ¿verdad?